Y sale por ahí yo sé que se van a echar un grito cuando empiece esta rola compadre y dice Y entonces se escucha el grito machino y yo A reconocer a una amiga Melia Cuevas, saludazo Muchísimas gracias ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño? Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y no sé Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez Al decirme ¿A dónde va a quedar de amor? No me juzgues, no me celes Voy en busca de las niegues De otra flor Pero no, no quiero herirte Y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Y ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí 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 Y ya sufrí bastante y